Exactamente, gracias Julio, el espíritu de Omar García anda rondando por aquí, un saludo de sus compañeros, los que han estado escuchando fielmente el programa desde tempranito, por los diferentes temas tocados, van a coincidir conmigo en que si, es cierto, es urgente la necesidad de abaratar el hacer la política. Mientras lo fundamental sean los capitales para hacer opción político-electoral, la corrupción es una gran mentira, o más exactamente, los discursos anticorrupción, porque una cosa trae la otra. Lo dejo de ese tamaño porque quiero felicitar a los amigos de Llorente y Cuenca, la persona de José Antonio Llorente, que es su socio fundador, el director local, que es nuestro viejo amigo Iván Campo, que cumplieron sus cinco años de accionar en el mercado dominicano, una recepción en la Embajada de España, participación de su embajador, don Alejandro Avellán, y quería, quería, pues, agradecer la invitación y extender mis felicitaciones porque son garantías de mucha calidad en un tema fundamental para la vida político-empresarial que es esto de la comunicación estratégica. Quería también presentar públicas excusas a Eduardo Hidalgo porque el otro día yo fui un poco avasallante con Eduardo porque la verdad es que el tema de utilizar el adjetivo de poeta en medio de una discusión político-institucional no es de mi agrado, porque aquí se utiliza eso como argumento para quitar peso. Pablo, hablé con él en el Congreso sobre eso, antes de ahí, el martes, el lunes, el, ayer, a ver, hicimos, no, hicimos, la discusión de ustedes fue el lunes, hablé con él el martes, y me dijo que él se sorprendió porque honestamente él pensaba que te estaba haciendo un reconocimiento. No, por eso... Yo lo hice con la mejor intención. Por eso, por eso... Yo que te lo dijera, ¿no? Y por eso estoy, mira que no habíamos hablado tú y yo, por eso estoy públicamente ofreciéndoles estas disculpas a Eduardo. Yo no actúo generalmente de esa manera, pero sí admito que a mí me molesta mucho cuando en medio de discusiones, sobre todo políticas, tú me saltas con lo de poeta. Cosa que agradezco cuando alguien a mí, fuera del tema político, me reconoce, me dice, me muestra un boulevard, el asunto del periodismo literario, todo eso nos lo agradece muy, muy mucho, muy mucho. Pero yo sé, lo sé, porque escuché otra vez la cinta, y no solo ahora José, sino otras personas... La cinta, Pablo, te traicionó el subconsciente. Sí, la cinta. Te traicionó el subconsciente. La cinta. ¿Tú me entendiste, Pablo? Todo el mundo entendió. Ahora le va a decir atrasado. Ve, 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 ve del grupo, no te burles, no te burles. Deja, porque tú entendiste lo que era. Ella entendió. Ella entendió. Es maluca la playa guadaluritana. Porque nosotros decidimos y nos quedamos callados. Es que no hay manera, yo pienso. Pero la cinta es lo que es. Es la cinta. Lo que pasa es que es digital y no es material. Exactamente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con la niña del grupo? Quizás ella ni conoce los teléfonos de discos. Pablo, a la niña de la niña de Mastelos la pinta y Santa María. Un trate. Te voy a regalar un cassette, un trate de ocho. No, hay que escuchar eso. Que son muy buenos. Ay, no, dona solo al Museo de Indotel. Pero miren. En Ciudad Colonial. Entonces quería, quería, quería eso, presentar excusas. Porque de eso se trata. Yo creo que uno no debe descuidarse en eso. Porque además, Eduardo y su comportamiento lo ha demostrado. Siempre ha sido un caballero. Una cosa es, en esto, señores, uno tiene discusiones con la gente y no estamos de acuerdo en tal o cual tema y nos enfrentamos. Por eso es tan importante el respeto y por eso uno lamenta tanto lo que está ocurriendo con la democracia y la sociedad de los Estados Unidos. Porque si el primero entre sus iguales, el presidente de un país como Estados Unidos, dice lo que acaba de decir el señor Trump, que si yo lo repito aquí seguro que doña Monse se pone la mano en la cabeza. Es una palabra de muy mal gusto y que uno la pronuncia en situaciones muy especiales. Pues te dice mucho de la gravedad de todo esto. Las buenas formas son fundamentales. Y en el caso de Trump, en el caso de Trump, en la vida política también. Imagínense si el jefe del Estado, el presidente de un país como Estados Unidos, se refiere a países amigos, países hermanos, con esos epíctetos. ¿Qué se puede esperar? Es sumamente lamentable. Miren, lo del tema del pacto eléctrico es algo fundamental para el país y lo cierto es que después de las declaraciones de Antonio Taveras, de la Asociación de Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, las cosas se han calentado bastante. Se han sabido cosas, bueno, denunciadas aquí y quería invitar porque hicimos un programa con Paveliza Contreras y con Ernesto Selman, una segunda parte de un programa que habíamos hecho ya, pero esta es la parte que casualmente toca a profundidad el tema del pacto eléctrico, sus fortalezas, debilidades, por qué el retraso. Entonces quería invitar a los amigos a que vean el programa, que va a estar desde las 12 de la noche en nuestro canal de YouTube, pero va a ser como siempre, el sábado a las 11 de la noche en Color Visión, porque creo que se dijeron cosas desde el conocimiento, pues, muy bien fundamentadas. Entonces, tuvimos un debate fructífero. A la Procuraduría General de la República, que debe ser cuidadoso, cuidadosa la Procuraduría con la redacción. En el país no existe la ejecución judicial, o sea, la pena de muerte, por eso uno no puede ni siquiera aquí criticar las ejecuciones extrajudiciales, porque en la medida en que no existe la judicial, pues, no procede. Pero hay una nota muy, la pobrecita ella, muy incorrecta. Leo rápidamente. Que un tribunal lo había condenado a 15 años de prisión por cometer un homicidio. Todavía no se ha... Vamos por el tercer párrafo. No se ha dicho lo que ha ocurrido. Que le dieron para abajo. A través de una nota, el organismo explicó que cuando se aproximaban al vehículo de traslado, uno de los dos agentes que custodiaban al interno, procedía a abrir la puerta para abordar, momento en que este forcejeó y emprendió la huida, ignorando una advertencia de siete disparos al aire y un llamado para que se detuviera, siendo alcanzado por otro disparo durante la persecución, el cual le ocasionó la muerte. Parece como si a ese señor lo que hubieran dado fuera un masaje erótico, la manera en que está redactado esto. Entonces, a mí me parece increíble que esto se haya... Que primero que se haya hecho, y luego que se haya hecho ya como desde la comunicación estratégica que usted me lo presente de esta manera. Fue o ejecutado o asesinado o murió en lo... Pero dame el dato y dime que vas a crear una comisión que va a investigar a profundidad qué ocurrió realmente. Porque lo que tú mismo me cuentas es inaceptable. Que alguien se escape y tú dispares al aire no significa que el séptimo te da derecho a tirarle a matar. Si se escapó aquí en este país, siempre he dicho que la mitad somos agentes del DNI y la otra mitad nos informa a nosotros. O sea que en este país, cuando el Ministerio Público con la colaboración de las agencias correspondientes quiere hacer el trabajo de búsqueda, lo hace en horas. Y el caso del hijo de Percival fue el mejor, la mejor demostración. Ese muchacho andaba por los malls de compra, paseando en Bohemia Full, hasta que llegó un momento en que hizo algo ya muy mucho demasiado, afectó el mundo financiero y entonces ya hubo una decisión. En horas todo se resolvió y así no se puede. Entonces quería, quería esta parte, hacerle el llamamiento a la Procuraduría con esta desacertada nota de prensa. En el boulevard de hoy, aunque Oli no lo crea, yo rindo reconocimiento público al Partido Revolucionario Moderno. Yo he sido posiblemente en este programa uno de los que más, el que más ha insistido en la necesidad para la salud de la democracia dominicana de una alternativa política que hoy no existe. Y he dicho mil veces que muy mal anda una democracia y muy mal futuro tiene una democracia donde una sola cosa o vaina merece y parece ser un partido político. Y el PRM todavía no es un partido político. Y ahora en esta convención tiene la oportunidad de comenzar a hacerlo. El paso no ha sido, no podía ser más acertado. A mí me parece que estas candidaturas, todas muy buenas, pero indudablemente. Si tú en una convención del PLD, Danilo Medina ve bien tu candidatura, y Leonel también, Eury tiene derecho también a participar porque a Carlos Amarante también le gusta mucho Eury. Sí, pero bueno, las posibilidades de que me gane van a ser difíciles. Eso no es antidemocrático. O sea, se va a hacer en el PRM, se va a hacer una convención, espero yo, por bien de la democracia, que se va a hacer una convención donde todo el mundo podrá participar. Ojalá que nosotros podamos, hasta, le hago la propuesta, producción del programa, hacer debates con los diferentes aspirantes, que venga Carolina y Gianilda. Todo esto me parece muy bien. Ahora, lo que me parece mejor es que ese PRM está con este tipo de decisión encaminándose a formar, a hacer, a llegar a ser una institución política con reglas de juego y este tipo de cosas. A mí me parece muy, muy bien que el PRM haya logrado esto. Ojalá que tanto Abinader como Hipólito Mejía se comporten de la manera más correcta. Yo entiendo al padre que se llama Hipólito Mejía Domínguez y el que conoce un poquitito a Hipólito sabe que eso es muy Hipólito. Si Hipólito tiene una virtud entre sus defectos, esa gran virtud siempre ha sido la lealtad. Y yo trabajé con él hace más o menos mil años y tengo más de una anécdota. Por eso, anécdotas que incluso en nuestros momentos de confrontación política, en términos de mis opiniones políticas, siempre, porque yo, la mezquindad no es uno de mis defectos, que tengo muchos demasiado. Entonces quería, quería, porque soy un preocupado por la marcha de nuestra democracia, y una democracia de un solo partido no es democracia, y si lo es, va a dejar de serlo. Y el aloque full que presentan algunos peledeístas, con él, peledeístas, tiene que ver con ese sentirse la última Coca-Cola del desierto, con ese ganar siempre, con esa oposición que yo decía el otro día que era más torpe que un elefante borracho bailando zumba en una cristalería. Entonces, ojalá, ojalá que esto que ha ocurrido en estas últimas horas sea el inicio de un fortalecimiento institucional del PRM. Saludo a mis enemigos íntimos del PRM.